Ahí está, ¿por qué no había llegado antes? Creí que era agua ¿What? Chiquillos y chiquillas, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor, soy Leonidas y bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos chicos a Parkour Paradise 2 Y en esta ocasión chicos, volvemos a este mapa que me está encantando chicos Ya llevamos 60 niveles, la verdad ya superamos los 50, así que no le veo tanto problema Creo que debemos de llegar al agua, así que voy a venir por acá Y vamos a comenzar con este Parkour chicos, vamos a ver Vamos a irnos rápido, vamos a irnos rápido Esto no tiene pinta de ser por aquí, soy tonto, ¿no? O sea, no tiene pinta de ser por aquí, estoy bajando cuando el punto es subir, ¿saben? Cuando el punto es subir, en cada momento Vamos, vamos, vamos ¿Pero por qué me está pasando eso ahí chicos? Que por cierto, yo creo que hoy voy a grabar 3 episodios seguidos chicos, o sea Acabando con este episodio Lo voy a seguir Y así hasta terminar los 3 episodios O sea, este y los de la siguiente semana Porque no sé si la siguiente semana tenga tanto tiempo para grabar chicos Entonces voy a estar un poquito A ver si llegó Sí, sí llegó, vale Voy a estar un poquito ocupado chicos, así que pues Esa es la idea Vamos por acá, muy bien Ahora de aquí Ok Ok Ok, no sé qué pasaba ahí chicos, pero Pero lo pasamos, muy bien Vamos a ver, ahora por aquí No sé a dónde saltar Ah, vale, vale, vale Ahí Entonces Ahora por acá El pulpito este Me gustan los botones que usaron para hacer Como ¿Cómo se llaman los? Los que agarran del tentáculo, ¿saben? O sea los No sé cómo se llaman Vamos por aquí Eso es Ok, estamos avanzando bastante rápido Estamos avanzando bastante rápido Vamos Ahí Uy, este salto Bastante Era más complicado de lo que parecía chicos Ahora debo de llegar allá ¿No? Bien Muy bien chicos Necesitamos la vita No hay problema Ok, ahora por aquí Sé que no están viendo nada chicos Yo apenas si veo el mapa Así que no están viendo nada ustedes Perfecto, subimos ¿Y ahora por dónde? Allá no llego Allá no llego Voy a venir por aquí chicos Voy a venir por aquí Ok, pasamos Y pasamos Vale Ufff Creí que no llegaba chicos Creí que no llegaba ahí Pues por aquí Era por aquí, ¿no? Supongo yo que era por aquí No estoy seguro Aquí salimos Aquí salimos No era por aquí Escucharon esqueletos No es por aquí Ok Ok Vale, pues la hora por acá chicos O sea, por ahí podíamos entrar ¿Sabes? Vamos Eso es Bien, bien, bien ¿Y ahora esto? No lo entiendo No lo entiendo ¿Qué debo de hacer? Vale Vale Ok Ok, ok Interesante Interesante esto Bastante bonito Bastante bonito Por acá Vamos Uff Bueno Oigan Que lo estamos haciendo muy bien Que lo estamos haciendo Muy bien ¿Era por aquí? No era por aquí No era por aquí Me cago en todo ¿Por dónde es? Entonces Ah, ya, ya Ya, 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 chicos Por ahí Muy bien Tenemos un inodoro En este lado Y supongo que es por acá, ¿no? Tiene pinta Tiene pinta chicos Vamos Vamos Subimos Y estamos en la parte de arriba del esclusador, chicos Del inodoro ¿Vale? Pues aquí ¿Vale? Y vamos por acá Juh Vamos 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 Juh Eso es Sesenta y siete, eh Llevamos Llevamos ya siete niveles, chicos Llevamos ya siete niveles No sé por dónde ir Ahorita Pero por si acaso Ok, sí Tuve que bajar todo, chicos Es por acá Muy bien Me cago en todo Vamos ¿Por qué? A veces se me compl... O sea, ¿por qué a veces hago los saltos más sencillos? No me salen ¿Y los más complicados? Los que dices Madre mía Con este tipo Vamos Ahí estamos Muy bien Por acá Ah, miren, miren Vamos Vamos Este es más largo que los anteriores, eh Vamos Para la puerta, supongo ¿Qué? ¿Qué? No me lo creo 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 Pero bueno, vamos por acá, chicos Vamos por acá Vamos a hacerlo de nuevo No está tan complicado Uf, vamos por aquí Luis Pasamos por acá Dejar ahí Siempre siento que me voy a caer en ese salto, ¿saben? Vamos a ver Ahí está ¿Por qué no había llegado antes? Crick era agua ¿Qué? Me troleó el mapa Me troleó el mapa Me troleó el mapa, chicos Me troleó el mapa Me troleó el mapa Así se va a llamar este episodio, chicos Me troleó el mapa Ala, 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 ala Pues, ¿por dónde es entonces? Ah, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi Ah, no vi esa puerta, chicos Lo siento, eh Lo siento mucho Vamos No sé por qué Pensé que No me lo creo Ok, voy a subir allá, chicos Y ahí continúa el episodio Vale, vale, chicos Llegamos aquí Podemos pasar así, o sea No necesitamos hacer ningún salto ni nada Pero no sé por qué No pensé en eso, chicos Le dije Tenemos que bajar Vale Aquí están las Vamos a tener que hacer parkour En bolas de cañón Parkour en bolas de cañón, chicos Estamos en un barquito Qué bonito, eh Qué bonito Vamos a ir para abajo, chicos Para más seguros es por ahí Ok, vamos a venir por acá Y aquí es donde debemos de hacer El parkour Y esto se estará moviendo, chicos Oh, fuck Vale, vale, vale No me debo de quedar mucho En los bloques Me cago en todo Vale Lo esperamos, lo esperamos, chicos Lo esperamos Aquí 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 No Digo, no Por Dios Vamos a ver, chicos Vamos a ver Nivel 69 No puede estar tan complicado Este nivel, ¿saben? ¿Saben a lo que me refiero? A ver Vamos a ver Aquí Aquí Es que el fueguito Es lo que complica, ¿saben? El fueguito es lo que complica A ver Vamos 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 Ahí 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 Y aquí Muy bien, chicos Muy bien, muy bien Muy bien Pasamos al nivel 70 Y aquí, chicos Aquí Voy a dejar el primer episodio Olvídanos, chicos Vamos a hacer Unos niveles más ¿Por qué? Porque llevamos muy poco O sea, llevamos muy poco Y eso que voy a tener que editar Algunas partes, ¿saben? O sea, avanzamos muy rápido, ¿eh? Avanzamos muy, muy rápido Vamos a llegar Al nivel 75 ¿Les parece? Yo creo que En el nivel 75 Diremos Ah, mira Llegamos Al nivel que queríamos Vale, por aquí Muy bien Muy bien Ok Vale Ahí Ahí Y acá, chicos Y pasamos Y bajamos Hasta acá Muy bien Seguimos con el parkourcito Ahorita con Ahora con lava, chicos Ahora con lava Muy bien Por aquí De hecho De aquí no puedo salir ¿Saben? O sea, si me caigo la lava Ya saben que no me hace Daño como tal Que no entiendo por qué O sea, ¿para qué ponen la lava? Si no me va a matar ¿Saben? Vamos por aquí Eso es Ya estamos en el nivel 71, chicos Es que No me lo creo Ok, estos saltos Dos, tres Un, dos, tres Me cago en todo Ay, los saltitos El hacerse daño Me choca Dos, tres Ok Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Muy bien, chicos Vamos a llegar al nivel 75 Como les digo Uf, este salto Ahí estamos Vale Vale Ok Ahí Al nenúfer Que casi no se ve, chicos Perfecto Llegamos aquí Y ahora es por allá, ¿no? Muy bien Nivel 72 Muy bien Muy bien Muy bien Uf Complicado Este salto Eso es Eso es Eso es Muy bien Muy bien Ok Me voy a Me voy a Uf No, tampoco me voy a bajar tanto Vale Ahí Aquí no hay problema Si nos caemos ¿Saben? Aquí no hay problema Si nos caemos Muy bien Vamos acá Uf Ahí No me lo creo No me lo creo Me choqué con la pared Chicos Choqué con la pared No, 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 no No, no Vamos Vale Vamos Vamos O sea, es que hice eso bien Pero como choqué con la pared Me frenó la pared ¿Saben? Ese fue el problema Muy bien Vamos Ahí Eso es Vamos todos Vamos todos Chicos Vamos todos Vamos, vamos, vamos Vamos No te choques con la pared Muy bien Llegamos al nivel 73 Chicos Llegamos al nivel Ya 73 Muy bien Vamos a venir por acá Este no Por acá no ¿Por dónde es? A ver, por aquí Abajo Nada ¿Por dónde es la subida de aquí? Chicos Ah, por acá Vale, vale Por aquí Por aquí Y No, me lo creo Me caigo Y me caigo Y me caigo Chicos Vamos a ver Vale Así Ahí Ahí Abrimos esto Chicos Para más Sencillez De esta manera Saltamos Y pasamos al nivel Muy bien Nivel 74 Chicos Ya este sería Nuestro último De este episodio Chicos Vamos por acá Eso es Y Llegamos Ok Fue súper rápido ese Pero bueno Ahora sí chicos Lo voy a dejar por aquí Este episodio Sé que es un poco cortito Pero es que avanzamos Bastantes niveles Sin problema Entonces Voy a dejarlo por aquí Espero les haya gustado Si es así Dejen su like Suscríbanse Activen la campanita Para no perderse ningún video Ni ningún directo Chicos Y si les gusta como juego Si les gusta como comento Si les gusta el contenido en el canal Pues ya saben que pueden apoyar Compartiendo con tus amigos Para que así lleguemos a nuestra meta Tenemos la meta De los 3 mil suscriptores La cual si llegamos a 3 mil suscriptores Antes del 22 de junio Yo me voy a pintar el cabello Del color que ustedes desean Y si llegamos a 4 mil suscriptores Les voy a regalar 4 cuentas de minecraft Chicos Así que lo único que deben de hacer Es compartir Para que se logre esto Y sin más chicos Sean felices Contagian el mundo con su felicidad Y nos vemos En el siguiente video Bye 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 Chau 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 Gracias por ver el video.